Para que tu madre del cielo intercedas por ellos, bendito y alabado seas Padre Santo porque estás en esta mañana manifestándote gloriosamente, te lo pedimos en tu nombre, amén, amén y amén. Y decimos todo, Dios te salve María, que en aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a darle un aplauso a nuestra Madre, el Señor y el Espíritu Santo. Que hay escándalos, que hay cosas que el diablo metió la cola dentro de la iglesia y saben por qué, porque muchos de nosotros, los sacerdotes, los religiosos y ustedes, hemos dejado a nuestra Madre a un lado. Porque un sacerdote santo tiene que ser mariano, porque así se evita todas las tentaciones del mundo. Una de las cosas que al demonio no le gusta es que recemos el Santo Rosario o seamos marianos, porque le tienen temor a la Santísima Virgen María. La Virgen María es la primera y la gran santa. A través de ella nos acercamos más y más y más a Cristo. La Virgen María le ha dado vida al Evangelio de un modo pleno y perfecto. Y porque ha seguido totalmente a su Hijo, es el modelo más perfecto para cada uno de nosotros. Lástima que hay algunas personas que por su ignorancia dicen, es que yo no creo en la Virgen María porque ella simplemente es una persona que ha aparecido. No, no ha aparecido, fue escogida por Dios para que fuera la Madre de su Hijo. Interesante esa parte, mis hermanos, y hermanos que no conocen nuestra fe porque ignoran nuestra fe. Dicen, es que ustedes los católicos son idólatras, están adorando una imagen, una imagen hecha en mano de hombre. Y eso no lo salva a ustedes. Claro que a nosotros un pedazo de yeso, un pedazo de cerámica no nos salva. Nos salva a nosotros lo que esto representa y es la Virgen María porque esta Virgen está al lado de su Hijo y tiene poder. Claro que sí. Cuando tenemos fe en nuestra Madre del Cielo y le pedimos a ella, Dios se regocija, Dios se alegra y ahí vienen grandes milagros y sanaciones en nuestra vida. Yo soy un ejemplo de eso. Estuve, mis queridos hermanos, ya casi al borde de la muerte, desahuciado en estado de coma por 30 días. Y los médicos dijeron, ya no hay nada más que hacer. Llega una señora y me coloca, porque estaba haciendo mucho frío, me coloca, después de que me han sacado de cuidados intensivos para que ya descansaran en paz. Dice, llévenlo a un cuarto ahí tranquilo y que la familia venga. La señora, estaba haciendo tanto frío, la señora dijo, qué frío, también le voy a traerle una concha a este sacerdote. Lo trae, ¿qué había ahí? La imagen de la Virgen de Guadalupe, inmediatamente esa señora la coloca, empiezo yo a despertar, a sentir un cierto calor. ¿Por qué? Porque ella intercedió para que este hombre pudiera de nuevo revivir y gracias a la Virgen María intercedió, se hizo un milagro y aquí estoy vivo para la gloria de Dios. Así que no me venga con cuentos. Aquí no vengan a decir que es que esto es un invento, no. Por algo está ahí, están las sagradas escrituras. La Virgen no es que apareció así del aire. La Virgen fue traída de las mismas manos de nuestro Señor, de nuestro Dios, para regalo del cielo. ¿A quién iremos? A María Santísima, mis hermanos. Y gracias a Dios los católicos tenemos. ¿Y saben por qué nos critican? Porque saben que tenemos una madre. Porque desafortunadamente aquellos hermanos que no tienen a María están huérfanos. Huérfanos. Y nosotros tenemos una madre que nos cuida, que intercede, que está al lado de nosotros, es la Virgen María. Y que viva la Virgen de Guadalupe. ¡Que viva! ¡A la Virgen! Queridos hermanos, recortemos. La Virgen María le ha dado vida al Evangelio. De un modo pleno y perfecto. Y porque ha seguido totalmente a su Hijo, es el modelo más perfecto para todos nosotros, lo decía. No podremos alcanzar la meta de la santidad, más que mirando a María. Ella nos muestra los caminos para que podamos poner en práctica la palabra. Ello implica que si la devoción a la Madre del Señor no despierta en nosotros el deseo de santidad, entonces no es auténtica. En la Virgen María vemos una santidad plenamente vivida y descubrimos que la Iglesia, en su miembro más eminente, es plenamente santa. La santidad de la Iglesia no es únicamente un deseo, es algo ya realizado. Porque María, además de ser la Madre de Jesús, es la primera creyente y la primera discípula de Cristo. Repita conmigo, María es la primera creyente y la primera discípula de Cristo. Sin María estoy en la mitad del camino para llegar al cielo. Pero si llevo a María en mi corazón, me falta solamente un escalón para que se abran las puertas del paraíso. Un aplauso grande para María. Hay que despertar, Efesios, Efesios, atención, Efesios 1, 3, 5, nos dice la bendita palabra. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y reprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Palabra de Dios. Para que fuera el beneplácito, un hogar sin una mamá, un hogar sin la mujer, increíble hermanos, es un hogar vacío, es un mundo vacío. Un mundo donde ha sacado a María como modelo de santidad, es un mundo que está en crisis como este. Amén. Con Jesús y María somos la familia escogida y amada de Dios. Dios, en María llena de gracia, la Iglesia ha reconocido a la Toda Santa, libre de toda mancha de pecado, enriquecida desde el primer instante de su concepción, en una resplandeciente santidad del Todo Singular. Nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, somos hijos de María. Estamos llamados a renacer en su identidad, en santidad, a la que trae su Hijo, que es enlace santo. Es su Hijo Jesús, que en el momento de la concepción, ilumina a María en la santidad. Cuando rezamos el Ave María o el Dios te salve, decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El término hecha llena de gracia que el ángel aplica a María en la enunciación, se refiere al excepcional favor divino recibido. Es un favor divino recibido. Por eso la Iglesia es santa, cielo, tierra, pasará, más tus palabras no pasará, ni si cielo y tierra pasará, María quedará. A la joven de Nazaret, con vistas a la maternidad anunciada, pero indica más directamente el efecto de la gracia divina en María, pues fue colmada de forma íntima y estable por la gracia divina y por tanto es santificada. El ángel que le da, por eso el ángel hoy te va a dar a ti un saludo muy especial también, así como se lo dio a María y te va a decir, bienaventurado tú que todavía tienes fe, bienaventurado y dichoso tú cuando le pides a María, cuando encomiendas a tus hijos a María. Por eso benditos esos ocares que tienen el centro a María Santísima. ¡Qué hermoso llegar! Miren, en esos días me invitaban a mí a bendecir una casa. Me fui a bendecir la casa y le dije yo, con mucho gusto, ¿pero a quién van a consagrar su casa? ¡Ay, no, no sabemos, Padre! Simplemente que bendiga nuestra casa porque sentimos como ruidos, espíritus. Uno no bendice la casa porque tenga ruidos espíritus. Uno bendice la casa cuando hay un ser especial dentro de ese hogar. Y le dije, ¿dónde está? Me llevaron a que bendijera todos los hogares. Le dije, pero aquí falta lo más importante. Falta que ustedes consacren este hogar a la reina de todos los hogares, a María Santísima. Hay algo que a cada uno de nosotros nos llega desde la Virgen María, que nos atrae a Jesús. Y ahí queremos poner nuestra mirada. El Concilio recuerda el Lumen Gentium, numeral 56, que a esa verdad aludían los padres de la Iglesia cuando llamaban a María la Toda Santa, afirmando al mismo tiempo que era una criatura nueva, creada y formada por el Espíritu Santo. María lleva en su corazón y en sus entrañas la fuerza del Espíritu Santo. ¡Bello esto, hermanos! La gracia entendida en su sentido de gracia, santificante que lleva a cabo la santidad personal, realizó en María la nueva creación, haciéndola plenamente conforme al proyecto de Dios. Dios no se equivocó. Dios acertó cuando puso a María como la madre de su hijo y la madre nuestra. María es esa aspiración a la santidad. En ella aspiramos a la plenitud de gracia, es decir, a la santidad. Dios revela a María que no hay nada imposible para Dios, incluso concebirlo al Hijo de Dios. lo mismo lo podemos referir para nuestra vida. Dios es capaz de todo, repita conmigo. Dios es capaz de todo. Y si tiene a María, podrá mucho más. Por eso, cuando María intercede por nosotros, ¡ay! Si ustedes supieran lo que pasa. Todo cambia y todo se transforma en su vida. Así es. Amén. Ella experimentó el poder de Dios, obrando en su sencillez, obrando en su sencillez. La santidad original de María constituye el modelo insuperable del don y de la difusión de la gracia de Cristo en el mundo. El Papa nos ha dicho, ¡gracias a la santidad de María! Comprendemos lo que destruye el pecado. Entre todos los santos sobresale la figura de María, Madre del Señor, y María es el verdadero espejo de la santidad. En Lucas 1.46, a ver esas Biblias, ustedes han venido a este congreso, mis hermanos, no a dormir, no a pensar, y algunos decían, ¡ay! no he desayunado, no señor, hay que desayunar también con María y con Jesús. No con María la vecina y con Jesús su suegro, no. María nuestra madre y Jesús nuestro padre. Lucas 1.46 se expresa todo el programa de la Virgen María, el Magnificat, es un ejemplo que nos llama a todos los cristianos a servir en la iglesia, como lo hizo María. Proclama la grandeza del Señor, si alega mi espíritu en Dios, mi Salvador, María cuando servía, no servía con alegría y no se dormía. Estaba atenta, seguía a Jesús. ¿Y cuánto sufriría María de todos los desprecios y las cosas que de pronto ella escuchaba cuando Jesús iba predicando la palabra de Dios? Increíble. Pero era paciente y tenía una virtud, era prudente. ¡Ah! Qué bueno para aprender nosotros, hermanos, que somos impacientes, somos imprudentes, somos acelerados. Usted vive, hermanos, en el Evangelio, en alguna parte de las Sagradas Escrituras, María peleando, con los judíos, con los fariseos, con los republicanos. ¡No! Simplemente ella estaba detrás orando, orando y orando para que todo se solucionara. Hermoso, hoy en este mundo estamos llamados a poner a María primero en todo. Y si en este mundo, sobre todo en los Estados Unidos, los inmigrantes colocamos a María, vamos a estar protegidos de cualquier redada, cualquier insulto, cualquier discriminación. Porque con María y Jesús todo se puede. Y con María seremos mucho más que vencedores. Y nada ni nadie nos puede derrotar. Y ese aplauso va para María aunque es muy poquito María María en nuestra Madre del Cielo. Bendito y alabado sea Señor, gracias por enviarnos una Madre. Qué hermosa nuestra Iglesia Católica que tiene una Madre que nos da pena y nos da vergüenza de tenerla a ella. María no se pone en sí mismo en el centro, sino que deja espacio para Dios. en quien encuentra tanto en la oración como en el servicio y al prójimo. Solo entonces el mundo se hace bueno y se dirige a la santidad. María es grande precisamente porque quiere enaltecer a Dios en lugar de a sí misma. Ella es humilde, no quiere ser sino la sierva del Señor. Lucas 1, 38 y siguientes. A María, miren, a María le tocó educar, enseñar, le tocó cocinar, le tocó limpiar, mientras su hijo crecía. Hay mucha gente que dice, padre, ¿qué pasó con Jesús? Porque no sabemos de los 12 a los 33 años donde estaba Jesús. Estaba al lado de María y estaba al lado de su padre y María le enseñaba y su padre también y trabajaba con su papá y María, siempre la mujer es la que nos enseña a nosotros ir al templo y a orar y le enseñó el camino para que nos llevara a nosotros a la santidad. Fue un tiempo de santificación, un tiempo de preparación y María siempre estuvo en la niñez, en la juventud y hasta en el momento maduro. Y sigue con nosotros porque María no ha terminado su trabajo evangelizador. Ella es la estrella de la evangelización, bendita por ser María, bendita por decir ese sí glorioso, el mismo que tú, querido hermano, estás llamado a decirle sí a María. Amén. Amén. La Santísima Madre, la Santidad de María, concebida inmune del pecado original, de naturaleza humana, bendecida entre todas las mujeres, Virgen Inmaculada, pudo hacer una vida distinta. Cuando Dios la eligió, ella tuvo la libertad de decirle que no. María dijo, pero yo ¿quién soy, Señor? Ella pudo haber dicho, yo no puedo casarme con este hombre ni no vivir con este hombre, ¿cómo que voy a ser la madre de Dios? ¿Cómo que yo voy a ser concebida por el Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Yo de eso no entiendo, de esas doctrinas, de esas teologías, eso es un reloj muy grande. No, ella simplemente dijo, lo que sea, Señor, le dijo al alguien y le dijo sí y no puso condiciones. María se arriesgó y se arriesgó y se sigue arriesgando por cada uno de nosotros. María sigue en la pelea contra el enemigo para que todos recibamos la herencia eterna y seamos salvados, sanados y liberados en su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Sin embargo, ella libremente eligió vivir en plena solidaridad en Jesús. ¿Ustedes creen que María no está solidaria con los inmigrantes hoy en día? Claro. ¿Ustedes no creen que ella sufre con los inmigrantes? Que ella llora con las familias deportadas, que ella llora con todos los sufrimientos cuando nos miran a nosotros como católicos ciudadanos de tercera clase porque adoramos a María y ella nos mira como ciudadanos de primera clase. Y María va diciendo ustedes que son marianos obtendrán el primer puesto en el reino de Dios y vamos a estar todos en el cielo felices y mejor de lo que estamos aquí. Amén. Amén. ¿Porque todos nos vamos a ir para el cielo? Sí. Claro que sí porque María es la que nos va a decir Jesús, hijo mío, pero mira que esta persona sí obró mal, no iba a la iglesia era pecadora pero se convirtió porque mira que ella fue y lloró cuando su hijo estaba enfermo, cuando tuvo un accidente, déjala entrar, déjalo entrar Jesús. Ella intercede por el pecador y le ayuda a que se convierta y a que gane un puesto especial en el cielo. Es tanto lo que hace María que si nosotros conociéramos un poco estaríamos más, más, más cerca de ella. Hay acontecimientos hermanos y momentos que marcaron la vida y la historia personal de la siempre Virgen María. Es así como sabemos de su visita a su primo Isabel, sabemos de lo difícil del viaje en huida a Egipto porque también María fue inmigrante, le tocó huir y mira donde tuvo a Jesús cuántas cosas difíciles le tocó a esta madre. A veces nosotros nos quejamos aquí y decimos ay, pero mejor yo me regreso a México, me regreso a Honduras a Guatemala, me voy a regresar a mi pueblo porque esto está muy duro acá y la Virgen no protestó, la Virgen aceptó porque sabía que detrás Dios estaba preparando algo mejor, igual que para ti cuando a veces te quedas y a veces no ves luces al final del túnel y que ves que todo está muy duro dentro de tu vida y que estás pasando por un desierto, María también pasó por un desierto, imagínese, iba embarazada y tenía que cuidar a su bebé y ella no se quejó. Muchos de ustedes también pasaron por desiertos y de pronto tú estás pasando por un desierto pero de la mano de María vas a salir adelante y vas a decir estos problemas no fueron nada porque con María lo tuve todo. Amén. Bendita sea María que toda la mujer recordemos también el dolor tremendo cuando a su hijo se le perdió en el templo recordemos también hermanos ese camino a la cruz la crucifixión y los últimos instantes de Jesús al morir una mamá que ve a su hijo crucificado igual que una mamá cuando sufre que a su hijo lo ha metido en la cárcel o que su hijo ha cometido un crimen ahí está la mamá y eso es lo más bello porque María nos inspira a ser fuertes en los momentos más difíciles cuando ustedes y su hijo lo meten a la cárcel cuando su hijo comete un asesinato usted sigue amando a su hijo a pesar de que es pecador y espera que un día su hijo quede libre así es María María en el silencio de la buena madre no abandona nunca espiritualmente a su hijo ni en él a su madre la virgen ha estado desde su gravidez hasta siempre amando a su hijo Jesús quien sabe muy bien quien es su madre la que hace la voluntad de Dios como lo dice San Marcos 3 33 35 mientras Jesús estaba hablando una mujer levantó la voz entre la multitud y le dijo feliz la que te dio la luz y te crió y Jesús le responde felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan felices ustedes que escuchan la voz de Dios y la observan felices ustedes los que escuchan también la voz de una madre entonces podemos decir feliz la Virgen María que hizo la voluntad de Dios feliz la Virgen María que en la boda de Canaá le dice a los sirvientes cuando se acabó el vino hagan lo que él le diga es a través de María queridos hermanos que se realiza el primer milagro como les quedan los protestantes y los evangélicos cuando dicen que María no hace milagro de pronto no los hace pero le pide a Jesús que lo haga y gracias a ella empezaron todos los milagros y no han terminado hasta el día de hoy pónganse de pie porque vamos a experimentar el primer milagro que nos va a dar María gloria a Dios amén coloque sus manos al frente dirigidos hacia María usted de pronto está pasando por un momento difícil un familiar suelo este congreso mis queridos hermanos no solamente venimos a escuchar venimos a trabajar pidiéndole la fuerza de la Virgen María que nos ayude para que sigamos adelante así como se dio ese primer milagro hay una necesidad en su hogar usted necesita llevar una sanación a un hijo a un esposo una hija que se fue hace mucho tiempo o usted está pasando por un problema de salud vamos hacia el pie de María pedible y en ese momento con sus manos digale Señora María Madre Nuestra Madre Nuestra Madre de Jesús Madre de Jesús te pido Madrecita te pido Madrecita que en este momento que en este momento le digas a tu hijo que extienda sus manos poderosas ensangrentadas enllagadas sobre ese cáncer sobre ese problema que tenemos en el hogar que con tus manos bendiga mi matrimonio Madre Celestial y Madre Nuestra te pido que le digas a Jesús que entrego mis hijos para que tú los sanes te pido también ahora coloque usted sus manos aquí de esta forma te pido Jesús que me bendigas tú sabes Señor que tengo un problema médico que tengo un problema médico y que pronto iba a tener una cirugía pero gracias a ese manto azul de la Virgen a ese manto azul de la Virgen he quedado sana he quedado sana mi familia mi familia que se encontraba en el hospital que se encontraba en el hospital sintió el soplo sintió el soplo del Rúa que es el soplo de Dios y tú y con la intercesión de tu madre seremos sanos y liberados amén un aplauso para la Madre Nuestra amén pueden sentarse hermanos San Agustín un santo bien interesante recordemos que su mamá cuanto tuvo que orar por la conversión de este hijo San Agustín nos dice la Virgen María fue elegida por Dios para vivir con Jesús y en Jesús el misterio pascual de su hijo ella fue absolutamente privilegiada por Dios para que participara de un modo especial el misterio pascual de Jesús ella concibió a Jesús antes en su espíritu que en su ser que interesante esto mis hermanos repito ella concibió a Jesús antes en su espíritu que en su ser la Virgen María es la estrella que orienta todo camino de santidad imitar y seguir el ejemplo de santidad de la Virgen María es muy sencillo ella es modelo de cristiano de seguidor de Jesús y su gran testimonio se encuentra en las bienaventuranzas por eso imitar a María es vivir las bienaventuranzas ser pobres en el espíritu ser manso ser pacientes llorar tener hambre y ser de justicia ser misericordiosos tener un corazón limpio trabajar con la paz y ser perseguido por la causa de justicia es todo el proyecto de María el proyecto de María en su entonces en su tiempo y en este tiempo y en esta nueva sociedad es un tiempo de vivir las bienaventuranzas hermoso precioso gracias María por recordarnos que las bienaventuranzas son la medicina para levantar el ánimo y alimentar el ánimo nos dice San Irineo de la Virgen María que el nudo de la desobediencia el nudo el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia por la obediencia de María lo que ató Eva por la incredulidad la Virgen María lo desató por la fe la obediencia de María desató el nudo del pecado el amor de María la compasión de María y las palabras de María ayudan a que Jesús desate nuestras enfermedades y nos libre de espíritus malignos María está llena del Espíritu Santo por eso con María muchas cosas pueden suceder si queremos continuar en este mismo Espíritu Santo debemos procurar imitar las virtudes de María ella es la vía de la santidad vamos a hablar rápidamente de las virtudes que nosotros los cristianos hoy en día que los católicos debemos tener creo que vamos a cantar una canción sería bien lindo para la Virgen María si podemos cantar una canción a ver si me pueden ayudar el coro acá una canción bien linda la Virgen María si se puede mientras hablamos de las primeras virtudes la primera virtud de María es la humildad ustedes creen que María se preocupaba de ir a las tiendas de chapinear como hablamos así ahora porque aquí estamos en United States y se iba para el mall en Jerusalén y en Belén a ver cuál era la última moda no cuál era el perfume que había que echar sin los tacones de ver no María vestía de gracia más María el vestido de ella era de humildad porque su vestido era el vestido del Espíritu Santo siempre pulga siempre limpia y nosotros que nos complicamos ay hoy que me voy a poner si me pongo estos aretes me pongo que me salga con los zapatos el collar con esto hermano no se complique es sencillez sencillez humildad porque María lo que ella quiere invitarnos a nosotros es que tengamos el alma limpia y no que buscamos hacia el mundo de pronto en competencia de modas y esa es la primera virtud la humildad mujeres sean humildes y también los hombres siempre le echamos a los pobres hombres todos los sucios no también los hombres también tienen que imitar en su pulpitud y en su pudor a María por eso en la iglesia se pide que cuando vayamos al templo la iglesia es el templo del Espíritu Santo es un templo sagrado pero en ella no solamente por Jesús sino porque ahí está María segunda virtud de María el amor a Dios donde hay mayor pureza allí donde hay mayor pureza atención allí hay más amor cuanto más puro es un corazón y más vacío de sí mismo tanto más estará lleno de amor a Dios San Francisco de Sávez con razón la llamó María la reina del amor vamos a pedirle a ver si nos cantan una cancioncita regálenos una canción este coro que está aquí 10 litas una canción cualquier canción que nos puedan regalar vamos a ver si se ponen las pilas y nos regalan una canción y algún música démosle un aplauso al coro y nos cantan una canción a ver el coro una canción para alegrarnos hoy vamos a ver la segunda virtud a ver si esto de este coro nos canta la canción que sea segunda segunda virtud cuál es la segunda virtud María era el amor a Dios cuál es la segunda virtud la reina nuestra es la virtud del amor tercera virtud de María que nos lleva a la santidad es su amor al prójimo recordemos cuando un fariseo le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba maestro cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios y le dice Jesús amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con toda tu alma y todo tu espíritu y al prójimo como a ti mismo y nosotros tenemos que añadir y a María también porque hay que amarla a ella está incluida en ese paquete cuando usted va de vacaciones y le dice bueno quiero irme de vacaciones a ver si verdaderamente allí podemos pasarla bien cuando usted va de vacaciones tiene que ir con Jesús y con María virtud de María que nos lleva a la santidad es su amor al prójimo primera de Juan 4 21 este mandato hemos recibido del Señor que quien ame a Dios ame también a su hermano la Virgen María viviendo en la tierra estuvo tan llena de caridad que socorría que socorría sin que se lo pidiera cuántos de nosotros que estábamos en la iglesia y guardamos esos dones y esos carismas cuando esos dones y carismas tenemos que ponerlos nosotros a funcionar el Papa Francisco nos ha dicho estamos en una iglesia que debe ser una iglesia de salida tenemos que ir a las periferias y cuando prediquemos la palabra de Dios queridos jóvenes adultos hay que predicar también que María existe y que María va con nosotros así podemos hacer una evangelización mucho más efectiva y con una identidad católica María debe estar acompañando a Jesús en nuestra evangelización porque recuerde lo que nos dice el quinto encuentro somos misioneros testigos del amor de Dios tenemos que ser testigos también del amor de María bueno yo creo que el coro ya va a cantar una cancioncita bien chévere gracias al coro un aplauso para el coro que nos van a cantar música maestro pongámonos de pie un aplauso un aplauso un aplauso que nos domina María ¡Gracias! 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 Y preciosa, llena de amor Padre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Si, Señor, ven a mí, ven, ven a mí Júveme con tu mano lleno de amor Padre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Si, Señor, ven a mí, ven, ven a mí Júveme con tu mano lleno de amor Un gran aplauso, gracias Más fuerte ese aplauso Bueno, ya vamos terminando, estos señores se pueden sentarse Así también en Madre de la Fe Lucas 1.45 nos dice Bienaventurada tú que has creído Pues se cumplirán todas las cosas que te ha dicho el Señor Y añade de nuevo San Agustín Más bienaventurada es María Recibiendo por la fe a Cristo Que conociendo la carne de Cristo Quinta virtud que nos santifica Es su esperanza, ya que de la fe nace la esperanza María avanzaba y se llenaba de fuerza poniendo toda su oración y esperanza en Dios Sexta virtud Que nos hace ser santos en la castidad La castidad Un mariano no puede ser infiel al sacramento santo Ni apoyar esas grandes ideologías que tenemos hoy Que dañan la vida matrimonial como la ideología de género Eso no es de María Eso es del enemigo Y última La pobreza Obediencia Y paciencia Y sobre todo La perseverancia Y la oración Nunca Dejes a María de un lado Porque ella está siempre Llena del Espíritu Santo Cerca a ti En las dificultades En los momentos que estamos viviendo en esta sociedad Sin María Entramos en un caos espiritual Y con María Se compone este mundo Y derrotamos al enemigo Mis queridos hermanos Quiero darle las gracias a todos ustedes Yo voy a estar hoy afuera Saludando a la gente Tomándome algunas fotografías con ustedes Orando por ustedes Pero los que me quieran seguir en las redes Pueden hacerlo Estoy en Facebook Simplemente No vaya a colocar padre Sino José Eugenio Hoyos Y coloque seguir Siguiendo También Tenemos unas A través de Youtube Por padre José Eugenio Hoyos En Youtube Hay mensajes para ustedes Y el que quiera comunicarse conmigo En Messenger Que necesite oración Con mucho gusto Aquí estamos Para servirles a ustedes Utilicemos las redes sociales Como signo de evangelización Pero coloquemos primero En las redes sociales A María Hay cosas buenas Y cosas negativas Que nos traen las redes sociales Pero empecemos una cultura mariana De mover a María Y a Jesús Por todo lado Para que así Cambiemos este mundo Pogámonos de bien Sobre todo quiero orar En este momento Por todas las personas Que están sufriendo de depresión y ansiedad Ven Espíritu Santo Ven en este lugar Te pido por aquellas personas Que están pasando momentos de tristeza Aquellos que están en la depresión Y en la ansiedad Para que tu Virgen Santa Coloques esa corona de espinas Sobre aquellos hermanos y hermanas Que están sufriendo de depresión Que no pueden salir Señor De sacarse de temores De pánico Saca ese pánico Señor Saca ellos Aquellos hermanos y hermanas Que están viviendo en temores Por la situación migratoria Que estamos viviendo María Santísima Hoy Hoy que se revienten cadenas en tu nombre Para que seamos libres Y podamos vivir una vida sana Que Dios Todopoderoso Con las manos santas de María Santísima Al pie de Jesús Nos bendiga Nos libere Y nos haga sanos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que viva Cristo Rey Que viva Que viva la Virgen de Guadalupe Que viva Que viva Una pausa para todos Y todos y todos Y todos y todos Amén Amén Amén